Este es el segundo vídeo de este tema sobre la identidad de género y vamos a comenzar con el segundo vídeo. Deberíamos conocer cómo se origina el género y qué lo origina. Permiso. Pero antes veamos quién origina el embarazo, el hombre, la mujer o lo concebido. Al parecer ninguno de los tres. Si lo concebido no es originado ni por el padre, ni por la madre, ni por lo concebido, ¿en base a qué lo concebido asume el derecho a la pertenencia de lo que no ha construido? Si el género lo hubiese creado yo, cabría la posibilidad de cambiarlo, pero no es mío. Y lo peor es que no sé ni para qué es. Porque quizás sea para que mis padres disfruten con un nieto o una nieta, tal vez. ¿Quién soy yo para saber lo que ellos sienten? ¿Con qué derecho les privo yo a mis padres de disfrutar de lo que ellos pretendieron al crearme? El derecho a la elección de género no es un verdadero derecho, es una imposición narcisista. Hombre y mujer se completan y se cumplen el uno en el otro, por eso son diferentes. El hombre representa al emprendedor, sembrador y protector custodio del vínculo intrafamiliar entre sus complementos parento-filiales y fraterno-conyugales. La responsabilidad del hombre es la de generar una descendencia conectiva en el convencimiento mutuo del bien común. El hombre orienta, asegura y protege a los miembros de su familia. Representa el valor, la razón y el liderazgo ejemplar. El hombre ha de atender, entender y estar siempre atento a las necesidades de cada uno de los miembros de esta familia o de su tribu o de su comunidad. El papel del hombre es el de seducir con afecto a su esposa e hijos, persuadirlos con la verdad o el juicio justo y motivarlos con el ejemplo de lo correcto. El rol del padre es el de ser firme, templado y prudente en la elección de alternativas válidas para todos. El padre representa lo inmutable, la seguridad y el poder. La madre representa el cultivo de sus hijos mediante la variabilidad compasivo-aflectiva, entrega a cada uno lo necesario para su desarrollo. La madre es receptora de las variables familiares y las acomoda con su actitud acogedora. La madre nutre a los hijos hasta su independencia y el padre es quien limita esa independencia y la orienta hacia el bien común. La naturaleza receptiva de la madre permite acomodar las necesidades y obligaciones de cada uno de los miembros de la familia. Representa la belleza, la sensibilidad, la memoria. Atiende, entiende y está siempre atenta a las necesidades familiares. Ambos, padre y madre, seducen a sus hijos con afecto, los persuaden con razones justas y los motivan con el ejercicio de lo correcto. Ambos se certifican mutuamente. La esposa certifica la conducta del esposo y el marido certifica la conducta de la esposa. A ambos los certifican sus hijos y los padres certifican también a estos hijos. ¿Quién podría calificar al marido como buen esposo? ¿La nuera? Ella no está en casa, solo observa, pero no lo ve actuar en su intimidad. La esposa es la que certifica el nivel de madurez del marido y viceversa. Tanto el hombre como la mujer disponen de las mismas capacidades sensibles, cognoscitivas y motivacionales, en igualdad de condiciones. La sensibilidad femenina es capaz de captar las máximas necesidades válidas para todo, igual que la sensibilidad masculina. El intelecto femenino es capaz de reconocer el juicio justo, igual que el intelecto masculino. La voluntad femenina es capaz de cumplir con los deberes máximos, igual que la voluntad masculina. La prudencia, firmeza y templanza masculina es igual a la femenina. Los valores de plenitud, justicia y cumplimiento son exactamente iguales en lo masculino que en lo femenino. A nivel biológico o instintivo existen algunas diferencias notorias. El género masculino no dispone en su vientre del útero, ni del saco amniótico o placenta, capaz de fecundar, alimentar o generar un nuevo ser. Esa responsabilidad corresponde por naturaleza al género femenino. La experiencia del embarazo es totalmente ajena al género masculino. El género femenino no dispone de la próstata ni de la masa muscular del masculino. La responsabilidad de desarrollar los abdominales para inseminar al órgano femenino es del género masculino. A nivel conductual o de comportamiento existen enormes diferencias entre el género masculino y el femenino. El género femenino carga en su vientre el fruto de la concepción durante nueve meses. El cuerpo femenino sufre modificaciones hormonales y de comportamiento incomprensibles para el género masculino. De esta carga de nueve meses en el vientre de la madre, el género femenino adquiere aspectos compasivos ajenos totalmente a la naturaleza masculina. Las dos naturalezas deben protegerse mientras la madre protege al recién nacido. La naturaleza masculina debe proteger al recién nacido y a la madre que lo alimenta y en lugar de compasión desarrolla una conducta agresiva y defensiva hacia las posibles amenazas o peligros que puedan aparecer. Estas conductas no son estereotipos sociales, sino directamente son aspectos de la naturaleza humana. La naturaleza femenina se cobija en la fuerza muscular del masculino y el género masculino se siente atraído por la compasiva fragilidad y variabilidad femenina. Los géneros se necesitan mutuamente para madurar en el discernimiento y capacitación de las mayores necesidades, es decir, se necesitan ambos para el liderazgo. Se necesitan en el reconocimiento del juicio justo, en el desarrollo de la inteligencia y en el cumplimiento de la responsabilidad familiar, paternidad o maternidad. El género masculino y femenino deben cumplir la tarea de liderar, educar y madurar a sus descendientes para calificar de ser padres y madurar en la incondicionalidad afectiva. Ser soltero es fácil, muy fácil. La única responsabilidad a cumplir es la de sus particulares preferencias. Se convence de lo que considere convincente y necesita aquello que lo ella determina. Tarea fácil, cero contrapropuestas, cero contrariedades, cero fiscalización. La vida es bella sin reclamos, sin nadie que te acuse, sin nadie que te rechace. Ser pareja no es tan fácil. Aquí la responsabilidad es de a dos y si no cumples te reclaman, acusan o rechazan. Si quieres mantener la relación debes comenzar a preocuparte por el otro. Aquello que te convence puede que no le convenza a tu pareja. Los desacuerdos deben ser ajustados y en ese ajustarse hay que ser prudente, firme y templado. Algo que antes cuando era soltero o estaba solo no ocurría. Ahora lo que uno necesita no lo necesita el otro y ajustar las diferencias no estaría fácil. Obliga a seducir con afecto, persuadir con verdad y motivar con el ejemplo de lo correcto. No es fácil pero es necesario para crecer y ampliar el sentido común. Vamos a dejar hasta aquí este video y vamos a por el tercero. Gracias.